Bueno, la Hortensia nace hace 25 años, nosotros nos trasladamos de Santa Fe para acá con mi familia. Mi padre en ese momento era quien manejaba los negocios y decidimos mudar la producción que teníamos en el norte de Santa Fe al centro de Entre Ríos y bueno, ese fue el origen de la Hortensia. Mi padre conocía al dueño de acá y le ofreció venderle el campo y él se entusiasmó y le gustó la zona. Un sistema de producción mixta muy típico también de lo que es esta zona de la provincia de Entre Ríos. Sí, sí, nosotros vinimos acá a producir carne y cereales. Fundamentalmente la empresa nuestra en aquel momento era agrícola ganadera. La parte agrícola la desarrollábamos en el sur de Santa Fe y la parte ganadera en el norte de Santa Fe. De allá nos vinimos del norte, nos vinimos para acá, siempre con la idea de producir carne, tanto vaca de cría como novillo, pero la idea siempre fue producir carne en esta zona. ¿En la actualidad en qué superficie te estás manejando? En este momento el campo tiene, la Hortensia tiene 250 hectáreas, de las cuales están abocadas un 70% a la agricultura y el otro 30, que son bajos y montes, está dedicado a la ganadería. Tenemos pasturas que las debemos rejuvenecer y la idea es llevarlo a un 50 y 50. En lo que es la materia agrícola, básicamente, ¿hoy qué tipo de producción tenés en pie? Hoy tenemos soja y sorgo. Bueno, la soja va a destino mercado, el sorgo es pensado para producir para carne, los excesos, o sea, lo que sobre va a mercado. Un año que para la oleaginosa no ha sido el mejor, ¿no? No, en esta zona en particular nos maltrató bastante, si bien tuvimos una buena época de implante, tanto enero como febrero y hasta mediados de marzo tuvimos muy poca agua y cuando tuvimos agua fue en abundancia y en cortos periodos. ¿Sanitariamente cómo fue el comportamiento de la soja? La soja no ha tenido serios problemas en cuanto a la parte fúngica e insectos. Si bien nosotros, por una cuestión de gusto personal mío, yo no uso resistente a eventos contra insectos, sí estamos teniendo problemas con las malezas, sobre todo el yuyo colorado y el capín. Distinto es el panorama en este caso para el caso del sorgo, que lo que hemos podido ver viene fantástico. Sí, el sorgo se probó este año con un sorgo resistente a pivot, hay maceta PIR, y bueno, el sorgo tiene otra calidad, ¿no es cierto? Ahora también tenemos que agradecerle el buen clima que ha tenido para el sorgo, que no fue así para la soja. La elección del material en particular se da porque aquí, en esta zona, podés tener en serio problema lo que es yuyo colorado, por ejemplo. Sí, sí, y además aprovechamos la nueva tecnología de estos sorgos, buscamos un sorgo de ciclo bien corto para poder sembrarlo sobre trigo y poder manejar las malezas en un periodo donde aplicar hormonales para soja es difícil. Un sorgo que como vos anticipabas va a ir puntualmente a la nutrición animal, y ahí quiero llegar, una producción mixta donde particularmente tenés un corazoncito, la parte pecuaria bastante particular, ¿no? Acá la idea general es que la vaca de cría, no importa la calidad de la vaca, viva en el monte, y se le dé alimento de bajo costo, como puede ser el sorgo, encilado, y que dado el sistema que nosotros tenemos, que la hacienda se maneja todo a pie, obligamos al animal a salir del monte a que venga a consumir un alimento de buena calidad, mejor que lo que consume en el monte, y le sirve para mantenimiento. Una vez que la hacienda se acostumbra, va, viene, va, viene, se regula sola, no tenemos exceso de consumo, ni nada por el estilo, además al poco personal que tenemos, es muy sencillo manejar una reja. Lo veíamos recién, un bienestar animal bastante marcado. Sí, acá se prioriza que la hacienda sea mansa, y que tenga un buen bienestar animal, que no tenga persecución por perros, ni nada por el estilo, que la hacienda se pueda manejar a pie, donde sea, en el monte, en los lotes, y sobre todo cuando uno trata de encerrarlas, que no tener problemas de roturas de alambrado, ni de bolleros. El planteo ganadero en línea general es hacia dónde apunta. El 80% de la producción va a ir a engorde, tanto de hacienda de invernada, que puede ser vacas o vaquillonas, y de terneros de producción propia que traemos del norte, y un 20% transformarnos en una cabaña de vuelta, aprovechando la genética que disponemos de hace unos años, y que la teníamos un poco retrasada dentro del campo, o abandonada. ¿Trabajando básicamente con qué razas? Con Aberdinangus en un principio, porque es el volumen que tenemos, y posiblemente en el futuro volvamos al Brangus para el norte. ¿Dentro de lo que es el planteo genético, dentro del sistema ganadero, cómo te estás manejando? Nosotros para la parte de cabaña usamos un 80% de inseminación artificial, y un 20% de transferencia embrionaria. Todo apunta a tener un rodeo de la mejor calidad que uno pueda, usar los toros disponibles en el mercado de mejor nivel, o de mayor gusto para quien elige. Pero tratamos de usar toros de elite, y de primer nivel, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y la idea es tener un animal que se adapte a la provincia de Entre Ríos, sobre todo que tenga mucha fertilidad, y que críe bien el ternero, que transfiera eso a su descendencia. Tenés que venderme una vaca a mí, y yo te pido que me describas un típico animal de la hortensia, una típica vaca de la hortensia. ¿Cómo me la describirías? Nosotros apuntamos a una vaca que su descendencia tenga un frame 4,5, que tenga una buena costilla, que no sea muy excedida en cuanto a su altura, y buscamos un animal que cargue carne, que crezca en forma rápida, y que sobre todo tenga facilidad de parto. Gustavo, nos comentabas recién, bueno, de tu sueño, de volver a implementar una cabaña que fue en algún momento la hortensia. Hoy en día, los cortos y medianos pasos para llegar a eso, ¿cuáles serían? Empezamos con una serie de baterías para transferencia embrionaria, las cuales se van a implantar a partir de mayo, por una cuestión climática, mucho calor, febrero y marzo lo pospusimos, y ahora con esta epidemia que está sufriendo el país, retrasamos 30 días más para ver a dónde va a pasar toda esta pandemia, y en el mediano plazo es poder competir dentro de la provincia en algunos remates y en algunas ferias, donde podamos llevar hacienda de calidad y presentar lo mejor que tenemos.